Los lugareños denunciaron que los terrenos no son invadidos y que la persona que quiere apoderarse del lugar es un general apoyado por el gobierno. El ex general y también el señor Canaán, aquí hay más de 800 y pico familias viviendo en este lugar más de 12 años, nosotros aquí tenemos, aquí en este lugar hay más de 10 pastores que no estamos de acuerdo con ese desalojo porque es un desalojo arbitrario, abusivo. Hay unos ex generales que se encargaron en el pasado de adjudicarse terreno en todo el territorio nacional dominicano, hoy esos ex generales están amedrantando y utilizando su rango para venir aquí con la policía y haciendo y levantando documentos falsos y engañando a las autoridades con evidencias que no son reales porque aquí nadie sabía de que se estaba haciendo un levantamiento de alguien diciendo que era propietario, únicamente vi que cuando subió la policía y nos informó del supuesto desalojo, investigamos que a quien le habían avisado o informado al respecto, a dos personas que hace dos años habían fallecido. Según los moradores, el sector fue reconocido por las autoridades y fue electrificado por las mismas instituciones del estado. Entonces nos quieren hacer un desalojo injustamente y esto no es precisamente. ¿Aproximadamente cuántas familias vienen acá? Aquí hay más de 200 y pico familias. Si esta tierra es una tierra de parceleros y todas estas personas que estamos aquí, lo que estamos defendiendo es el derecho a la propiedad, el derecho a vivir dignamente. Estamos siendo intimidados realmente. Aquí hay personas que ni duermen a veces porque están a cada rato intimidando. Sube la policía y así sucesivamente. Los residentes le hacen un llamado al presidente para que no permita que oportunistas se aprovechen de los más necesitados. Aquí estamos en pie de lucha y solicitamos al señor presidente que intervenga ante un pueblo humilde que lo único que busca es la tranquilidad y sosiego de su familia. Los moradores agregaron que están dispuestos a morir en el lugar que hace más de 12 años han habitado. Wilson Mejía, Informativos, Teleantillas. Gracias. Gracias. Gracias.